La forja, una de las partes más importantes en la creación de una espada japonesa. Para ajustar el contenido de carbón, un tamahagane es creado. Luego, estira a doble y golpea otra vez. A través de estos avanzados procesos técnicos con los que se forja, trabajamos en el acero. Con el proceso de la forja, es transformado en una hermosa y poderosa katana. Voy a gritar con ira, no hay temor. A pesar de cómo me sienta en el interior. Quizás yo prefería solo estar. ¿Ves, quería que estuviese siempre a mi lado? En mi mente empiezo a imaginar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué? De alguna forma iluce mi corazón. Mi corazón. La vida, sonrisas, tristezas sin ni un valor. De alguna forma iluce mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Bueno. Ya deberíamos empezar. Mira, Shihiro. El sol brilla. Sí, hoy hay un buen clima ¿Te divierte arruinarnos nuestro día? ¡Eh, sol! Carajo No hay razón para enojarse de esa manera El nombre de mi padre es Rokuhira Kunishige Es un famoso herrero en nuestro país Forja espadas únicas gracias a sus métodos personales Y eso es todo El tipo de padre con el que he aprendido la profesión día a día Pero no sin esfuerzo Adelante Algunas veces es un nombre serio Tan diferente de lo habitual Sí Sí Sí, entiendo ¡Papá! El desayuno está listo Ah, gracias ¿Estabas escuchando a los pescados? Les hablas seguido Supongo que sí ¡Fue tan solo un error! ¡A comer! ¿Error? Pero... ¿Le hablaste al pescado? Solamente dijo que quiere esforzarse más en aprender ¿Sí? ¿Sí? Sí Ahora se ha ido Me gustaría hacer mucho esfuerzo Mentiroso Poco amable Golpea recto De todas formas Él fue quien trajo estos pescados a casa ¡Shihiro! ¡Shihiro! ¡Compré algo! ¿Eh? ¡Los encontré mientras volví a casa de la tienda! ¿Y qué? ¡Peses dorados frescos! Ah, se supone que te emocione ¿Quién se encargará de cuidarlos? Aunque sea, ¿sabes cómo hacerlo? Bueno El vendedor dijo que serían un amuleto de buena suerte Bueno Fuiste estafado Dijo que el color de estos peces te protegería del mal Y atraerían buena fortuna Bueno ¿De qué sirve el pez de varios colores? Bueno Ese también está bastante genial Estás diciendo cosas sin sentido, ¿verdad? En cualquier caso Son un amuleto de buena suerte Así que tenemos que cuidar de estos peces Ya los compré Así que tenemos que hacerlo Con estos pescados frescos vamos a... No necesitas seguir mencionando que están frescos ¿Por qué? Bueno Si lo dices de esa forma Parece que planeas comértelos Oh Cuando él escuchó eso Se quedó sorprendido No tenía idea Que puedes comer peces dorados Así que decidió proteger a los peces Desde ese momento Básicamente tenemos que mantenerlos bien cuidados Mi padre es un hombre extraño Hmm Entendido Pero Ah Están trabajando ¿Quieres ir a comer? Sí Shihiro ¿Cómo están tus brazos? Están bien ¡Obviamente mejor que los míos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? Traje algunos regalos Estoy impresionado Oh, Shiba ¿No podías decir hola antes de entrar? Perdón, perdón ¿Cómo está el pueblo? Lejos de estar en paz ¿Entonces bien? Señor Shiba Es un viejo amigo de mi padre A veces viene a visitar Has crecido mucho, Shihiro Sí Por favor, no mates a nuestros peces Aunque crezcas Yo sigo siendo el mejor Perdón, amigo Sí ¿Siempre forjas de forma tan limpia? Sí Es buen maestro, ¿sabes? Tu padre me refiero ¿Podrías callarte, Shiba? Pero Si conoces a tu padre Sabrás que Durante la guerra de Seitei Su nombre era conocido aún más Que el de ellos que combatieron Las espadas que creó Fueron más importantes Que aquellos quienes las portaron Pero ese es tan solo El comienzo de la historia Bueno, ahora que charlamos ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? Ya casi tienes 15 años Si vas a convertirte en un herrero maestro Tendré que enseñarte las partes menos alegres De nuestra profesión O eso es lo que me digo a mí mismo Enséñame Te lo estoy pidiendo porque Genuinamente quiero mejorar Me gustaría obtener tu nivel como un herrero Ya veo Bueno Lo entiendo En nuestro almacén Bien escondido en nuestro sótano Tenemos un par de espadas Pero la mayoría de estas Fueron forjadas Antes de que tú siquiera nazcas ¿Espadas usadas durante la guerra? Sí Nuestras espadas Formaron el camino Hacia una nueva era Y salvaron muchas vidas Pero tú ya sabes eso Una espada es forjada para matar Y eso Es una verdad absoluta Cargamos el peso de las vidas tomadas Por cada espada que forjamos Creamos las armas que toman esas vidas En las manos equivocadas Estas armas pueden arrebatar las vidas de gente buena Si no eres consciente del peso que hay que conllevar No estás listo para forjar Forjar requiere moral Proteger al débil Destruir al malvado Aquellos que luchan son gente de convicción No lo olvides Convicción Tenemos que cargar con el peso de nuestra responsabilidad Pronto Venderás la primera espada que hayas forjado tú mismo Cuando confías en alguien con una espada Estas dos cosas deben tener gran peso en tu conciencia ¿Puedes soportar eso? No lo sé Pero Estoy determinado a intentarlo Bien Volvamos a aquello ¿Seguro? Bueno Si lo dices de esa forma Voy a Poner mucha esperanza en ti, Shihiro Eso es todo, papá Aún tienes que limpiar ese bambú Ah, sí Se me olvidó Bien Adelante Eres el último Voy a tomar mi tiempo contigo ¿Es una broma? Me pone de los nervios sin importar que tantas veces lo vea Bien Danos los nombres de todos tus enemigos en el ejército de liberación Pobre niño Estás temblando Eres tú ¿Eh? Antes de que la yakuza llegara La ciudad estaba en paz Pero usted Lo tomaron todo Nuestro dinero Tierra Pertenencias Todo a la fuerza ¿Así que a quién le importa? El cáncer pudriendo Nuestra ciudad son Muy noble Niño imbécil Ahora dime ¿Alguien nos está siguiendo? ¿Qué si eres un hechicero? Un adulto puede temblar Eso no importa El miedo no es excusa para rendirse Mataré a este bastardo ¿Sabes? Es realmente interesante Me lo permitiré Mr. Leader Yakuza Están jugando Nuestros ojos continuarán cerrados Pero cuando este tipo de persona aparece No puedo evitar preocuparme por este método de hacer las cosas Por favor Disculpe Tienes que estar muy al tanto Cuando les enseñas El árbol desaparecerá eventualmente Chihiro Hey, Shiva Me puedo sentar ¿Pescado? ¿No íbamos a encontrarnos en la estación? No importa ¿Qué más da? El clima está bastante bien hoy Nunca vi a alguien comer pescado como bocadilla ¿Qué miras? ¿Tienes hambre? No, gracias Una pena Chihiro ¿Sí? ¿Puedo preguntar algo? Tu cicatriz ¿La correría si pudieras? Tampoco se ve tan mal, ¿eh? En las mañanas Cuando me lavo la cara y miro en el espejo Obviamente la veo Y recuerdo ese día Y cada mañana Empiezo el día con mi odio renovado Si vives de esa forma toda tu vida Vas a quebrarte ¿Cómo me detengo? Parece que el grupo que controla esta ciudad Es la Yakuza Estos Yakuza seguro tienen una relación con ellos ¿Estamos seguros? No puedo dar nada, por cierto Pero la evidencia y pistas han dado en esta locación Ya veo Tenemos que observar la situación primero Saber si podemos negociar Hablar... Ellos son del ejército de liberación Intentaron atacar a la Yakuza Lucharon por nosotros los ciudadanos Y terminaron de esa forma El ejército de liberación Los usaron para dar ejemplo Esto es lo que pasa cuando te opones Este es su mensaje ¿Qué pasa si no podemos negociar? La base de la Yakuza Sé dónde está Muéstrame Tenemos que obedecer solo para sobrevivir Qué molestia fue colgar a esos insectos Hubiera sido más fácil si ayudaras un poco Deja de llorar, estás bien Estábamos ocupados en el perímetro Estaba sentado sin más Eh, idiotas, ¿no conocen su lugar? Son desechados, es normal Pero este tipo de persona inútil realmente existe No es difícil ponerlos de rodillas No te equivo Me encargué de los de allá también Perdón, interrumpí su charla, eso no fue muy amable ¿Qué mierda haces, hijo de puta? Una espada usada durante la guerra Callarse no va a ayudarte Vamos a ir por tu familia una vez terminemos contigo No tengo familia Esto no te va a gustar, pero tenemos algo de información Tienes una hermana pequeña, ¿no? Tráiganla aquí Esperen ¿Te estás culpando por no saber mentir? Por favor, espera Les diré todo lo que sé ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Dónde están los guardias? ¡Jefe! ¡Tus soldados le están pasando genial! El padre de este chico es Rokuraha, Kunishige Seguro lo recuerdes ¿Y cuál es tu punto? Tengo que preguntar algo Y luego... Basura como ustedes No puedo dejarlos vivir No después de que me vean con esta espada ¿Eh? ¿Qué tenemos que ver contigo? ¡Mátenlo! ¡Cuélguenlo! Rokuraha, Kunishige Capaz de imbuir hechicería en el arma de Forge Manifieste esto una fuerza mágica Esta espada Es la última que Rokuraha, Kunishige forjó Enten Kuro Sonido Y La Respe yo Autove Dime Todo lo que sepas sobre Hishaku ¿Hishaku? ¿De qué hablas? Aquel que mueve los hilos, el jefe de la organización de hechiceros Si te haces el idiota, será peor para ti Tus amigos te esperan en el infierno ¿Qué tal? ¡Hishaku! ¡Ellos! ¡Son monstruos! ¡Si los estás buscando, ¡estás loco! Estoy loco, no me importa si son monstruos, no va a detenerme Estas personas, acabaré con todos ¡Suscríbete! Separó a los que ya han sufrido De aquellos que presa serán Mi gratitud se ha agotado Ya muertos dioses juzgarán Pues ya no lo puedo soportar No aguanto mis sentimientos Para tocas son Para tocas son Puede que loco es hoy Y ya rompí mi sensatez Porque no pude ir con otra razón Para seguir en pie No es que sea un deseador La venganza me tomó Y así me extravié ¡Con su mito me extinguiré! ¡Suscríbete! Ten por seguro que tanto yo Como las voces del canal Los responderán Tampoco olvides ver las voces De tus personajes favoritos En la descripción Y pasarte por sus canales ¡Dales un saludito de mi parte! Muchas gracias por ver este video ¡Nos vemos a la otra!